Buenos días a todos, gracias por sumarse a este nuevo webinar. Hoy vamos a hablar de nuestro proyecto de Office & Flex, un fideicomiso de administración y construcción al costo que vamos a realizar en el Parque Austral. Vamos a hablar un poco del mercado, de la location, la ubicación del proyecto, el proyecto, el modelo de negocio de nuestro proyecto y el equipo con el que estamos trabajando en el mismo. Bueno, para hablar un poco del mercado, Pilar es una ubicación muy especial, un espacio único, tiene más de 450.000 habitantes, 350 barrios cerrados, 7 universidades, más de 500 empresas, 7 shoppings, 5 parques entre industriales y el nuestro, el empresarial. Y de Pilar salen el 20% de las exportaciones y el 6% de la actividad económica del PBI nacional. Eso habla de lo que es Pilar como centro, como locación estratégica y el peso que tiene en nuestra, en la provincia. Que de hecho, bueno, esto que hablamos de la actividad económica, representa el 80% del PBI provincial. Es una, como decir, una ubicación estratégica por los accesos, por la cercanía a las rutas, por la cercanía a los puertos. Es que consideramos y estamos convencidos que es un lugar único y muy especial geográficamente hablando. Cuando hablamos de invertir en un lugar único, hablando del parque empresarial austral, estamos hablando de un espacio de 100 hectáreas que fue donado en su momento al grupo austral, donde se encuentra la universidad austral, el hospital austral, el IAE, y donde estamos nosotros con el parque empresarial. El parque tiene, de esas 100 hectáreas, tiene 26 hectáreas, ya tenemos más de 90 empresas y startups instaladas, donde tenemos 25.000 metros construidos y más de 650 trabajadores. Cuando hablamos de un lugar único, realmente se ha creado y se ha generado, con el paso de los años, una comunidad única y muy especial con todo este entorno que les comentaba. Yendo un poco más en detalle de por qué es tan especial, y qué es lo que tiene de diferente pertenecer a esta comunidad austral que se ha generado, vamos a hablar de los beneficios, ya sea tangibles o intangibles, que tiene de pertenecer y que creo que en definitiva es lo que marca la diferencia y nos permite generar el nivel de compromiso y estabilidad de clientes o inquilinos que tenemos en el parque. Básicamente tenemos la posibilidad de generar un producto a medida de cada empresa, casi digamos que ajustamos tailor-made a la necesidad de la empresa. La vinculación que se genera entre las empresas, como les decía, hoy tenemos más de 90 empresas instaladas en el parque, sumado a lo que es el grupo, el IAE, la universidad, el hospital, hay una conexión entre todos que es muy enriquecedora, por ejemplo lo que es el acceso a talentos, las empresas que pertenecen a la comunidad, que están en el parque, tienen la posibilidad de acceder a talentos altamente calificados, ya sea pasantes o utilizados de la universidad, tienen beneficios económicos con respecto a la parte académica de la universidad o del IAE, a los espacios deportivos y obviamente de salud con respecto a la cobertura del hospital. Y después yendo más a por ahí a los intangibles, bueno, estar dentro del parque te permite tener exenciones de tasas municipales, lo que para mí es algo realmente remarcable, es la posibilidad de operar los 365 días del año, las 24 horas, en un ambiente seguro y rodeado de un entorno espectacular. Poder operar cualquier día, cualquier hora, en muchos casos se puede decir que no tiene precio. Y le da a la empresa una flexibilidad única. Además de los servicios que ofrecemos, con el Business Center, el Espacio Gastronómico, un jardín de infantes, el lavadero de autos, tenemos sectores de parrillas, amélices, el campo deportivo y acceso a la sala de reuniones. Y volver al punto de origen, que era la localización estratégica. Estamos en Pilar, en el kilómetro 50 de la Panamericana, muy cercano a las rutas y a los puertos. Vamos a hablar ahora ya del proyecto y la propuesta diversificada de la estructura que tenemos en este proyecto. Tenemos una inversión diversificada por tipo activo, por actividad y por flujo de fondo. Por tipo activo, porque estamos hablando de oficinas y de espacios industriales. Estamos hablando de diferentes actividades, co-working, oficinas más convencionales, digamos, manufactura, laboratorio, software. Tenemos una diversificación de actividades dentro del parque que lo hace súper atractivo e interesante. Y por último, la diversificación del flujo de fondos. Porque por un lado tenemos el desarrollo, que es la construcción del nuevo edificio que estamos planteando. Y de valor agregado, porque vamos a hacer modificaciones y ajustes sobre activos ya existentes que nos permiten, valga la redundancia, dar un valor agregado para mejorar las rentas de los mismos. Entonces, esto nos permite ver un panorama bien amplio de la estructura del proyecto y la diversificación en varios aspectos que ofrece. El proyecto tiene tres activos. Dos de renta inmediata y uno de desarrollo. De renta inmediata tenemos los edificios de Flex 3 y 4, que es nuestro producto co-work industrial, que está operativo desde el año 2019. Y hoy, bueno, ya ahora quedó esta presentación desactualizada porque justo el fin de la semana pasada se cerraron tres nuevos alquileres de 1.600 metros, por lo cual hoy tenemos una ocupación del 75%, que es lo que nosotros estábamos proyectando como ocupación esperada para fin de año. Lo cual ya hoy estamos parados en un escenario más alentador, digamos. Y por otro lado tenemos el edificio del M3, el Insignia M3, que cuenta con renta inmediata, está operativo ya desde el 2008 y tiene una ocupación del 86% actualmente, donde proyectamos para fin de año estar casi en su plenitud o al 97% para fin de año. Y como les decía, el tercer activo es el que vamos a desarrollar de cero, que son las office and flex, las microoficinas. Vamos a construir 2.400 metros cuadrados, que van a tener 30 oficinas que van a ir desde 20 metros cuadrados hasta 150 metros cuadrados. Es una obra que la estimamos en un año tenerla concluida. Este es el master plan del proyecto. Para aquellos que no conozcan el parque, están invitados a venir a conocerlo cuando quieran. Para aquellos que lo conocen, ahí donde vemos el M3, son pintaditos en gris los tres edificios Insignia que tenemos. Atrás van a ver flex 3 y 4, que es nuestro co-work industrial, ambos con renta inmediata, y el nuevo edificio de oficinas, que está ahí marcado. Una característica interesante del proyecto tiene que ver con la atomización del producto. ¿Por qué hablo de atomización? Porque la realidad es que tenemos una diversificación de inquilinos que nos permite mitigar el riesgo que puede haber de vacancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos alquileres de oficinas corporativas, de espacios de co-work, de espacios industriales, de laboratorios. Siempre digo lo mismo. La pandemia nos expuso a todos a una situación difícil y nueva. Y para nosotros fue una clara muestra de que nuestro negocio, nuestro producto, estaba muy bien atomizado. O sea que, obviamente, hubo un montón de inquilinos que sufrieron este proceso y tuvieron que salir. Pero al mismo tiempo, los laboratorios, por ejemplo, tuvieron un crecimiento brusco y se compensó con la vacancia que dejaban estas otras empresas. Entonces, acá tienen algunas de las empresas que están con nosotros, desde AstraZeneca, Cell, hay un montón de empresas de muchísimo renombre y de diferentes industrias que lo hacen, que atomizan mucho nuestro negocio y le quitan riesgo de vacancia. Vamos a hablar sobre el modelo de negocio. Bueno, la estructura legal es un fideicomiso de administración y construcción al costo. El fiduciario es Taurus Argentina, Sociedad Anónima, y la comercialización y administración está a cargo del operador parque austral. En este caso, nuestro socio estratégico es el grupo austral, como hablamos desde el principio, con la universidad, el IAE y el hospital. Y después, las opciones de salida para los inversores. Es interesante entender que hay dos. Hay la inmediata que está en el mercado secundario, que nuestra experiencia nos permite o nos permitió ver que está siempre activa, ya sea por inversores actuales de otros productos dentro del parque que quieran diversificar su inversión porque están en un producto diferente. O si no, nosotros les ofrecemos a partir del tercer año la posibilidad de salida con inversores originales del parque austral. Después lo vamos a ver con el flujo de fondos más en detalle, pero bueno, a partir del tercer año hay una opción y salida para todos. La inversión total del proyecto es de 4.200.000 dólares con una inversión mínima de 35.000 dólares para acceder al fondo fiduciario. Siempre parados en un escenario conservador proyectamos un 10% de TIR anual en dólares y una renta corriente que va a superar al 7% a partir del tercer año. Obviamente los primeros tres años ahora lo vamos a ver en el flujo. Para empezar estamos desarrollando un edificio de cero y estamos dándole valor agregado a los dos activos que tenemos vigentes para poder incrementar el nivel de alquiler. Y proyectamos el recupero de capital para el año 10. ¿Cómo se puede participar? Bueno, como hablaba recién con una inversión desde 35.000 dólares. Puede ser al contado o financiado. En el caso de ser al contado son 2.000 dólares más el monto comprometido restante y en el caso de que elijan la financiación el pago de 2.000 dólares más el monto comprometido restante en cinco cuotas mensuales. Acá va la aclaración que se puede invertir en pesos tomando el tipo de cambio del dólar MEP del día. Es una muy buena opción para poder dolarizar esos pesos. Bueno, acá está el flujo de fondos. Si ven rápidamente en el año 1 van a ver que el edificio insignia M3 y el FLEX 3 y 4 tienen su renta inmediata y obviamente lo que es microoficinas o FLEX 3 y 4 todavía no porque está en pleno desarrollo. A partir del año 2 van a ver cómo se incrementan los ingresos de M3 y FLEX 3 y 4 y además ya empieza a ocuparse el nuevo edificio. A partir del año 3 siguen incrementando y si ven abajo en la línea azul la renta corriente como les decíamos a partir del año 3 supera el 7%. Para repasar la tierra para el inversor proyectada es del 10%, 10,4% el recupero a los 10 años el recupero de la inversión a los 10 años y un múltiplo de 3.1. Acá un breve resumen del flujo de fondos del inversor poniendo tres ejemplos la participación mínima de 35.000 dólares de 50.000 y de 100.000 ahí van a poder ver cómo rinde o cómo sucede cada tipo de inversión según su participación. Esto igual después del webinar que vamos a compartir para que lo puedan ver con mayor detalle con mayor tranquilidad y obviamente después vamos a quedar en contacto y vamos a estar contactándolos para poder aclarar más detalles o dudas y consultas que puedan surgir. Office & Flex ofrece una de las mejores rentas del mercado. Básicamente ¿qué es lo que que es lo que hicimos? Bueno, es una comparación con las verticales del mercado más tradicional. Hoy Office & Flex nos ofrece una rentabilidad del 10% cuando comparado con las oficinas tradicionales están rindiendo un 4 un departamento un 2% una cochera el 1. Y en relación a la versión al riesgo cuando hacemos el análisis de sensibilidad como les decíamos hablamos de un escenario conservador del 10% y teniendo como pesimista una TIR del 7% y como optimista del 14%. Acá obviamente las dos variables fundamentales es el porcentaje de ocupación de los edificios y los activos y por otro lado el valor de los alquileres. El desarrollador y financiero es Taurus Holding Investment Taurus es una compañía líder a nivel mundial en real estate tiene más de 40 años de trayectoria con un know-how y experiencia tanto local como en diferentes partes del mundo implacable tienen desarrollados más de 6 millones de metros cuadrados tanto lo que son multifamilio residenciales oficinas industrias y locales comerciales comprados y vendidos por un valor total de 9 billones de dólares y como partners estratégicos el grupo austral el parque empresarial el IAE el hospital la universidad austral y américas capital investment este es el equipo especializado con el que contamos tenemos un grupo un grupo espectacular con personas super talentosas y que están formados y son especialistas en planificación en desarrollo en estructuración financiera construcción y administración de activos o propiedades ahí lo van a ver a Guido que era el speaker es nuestro speaker nuestro líder del proyecto que bueno hoy no pudo conectarse y lo vine a a darle una mano Guido Lu se van a estar contactando con ustedes también Joaquín y Marcelo para poder aclarar dudas hacer doble clic en las cuestiones que más les parezca les interesen les agradezco a todos los inscriptos y todos los que se conectaron muchas gracias por por sumarse y bueno estamos en en contacto un saludo Gracias.